Sean bienvenidos a otro nuevo video del día de hoy. Pues ya nos encontramos acá dentro del hogar de Doña Juana. Y el día de hoy Doña Juana dice que nos quiere mostrar cómo va el avance del estudio de sus niños. De sus niños creo. Ahí tenemos a Doña Juana. Acá está Doña Juana. ¿Qué va a ir a hacer para Doña Juana? Ah, yo voy a traer el Wilson. Como Wilson se llama mi patojo. Yo voy a traer porque ya van a ser las 12. Sí. Más que todo usted lo va a traer y lo va a dejar. Ajá. Por cuido de todo también. Ajá. Yo lo voy a traer y lo voy a dejar. Perdón, lo voy a dejar y lo voy a traer. Cuando es la hora a las 12. Porque a mí no me gusta que él se venga solito. Porque a mí el año... Ya nos quedó el miedo porque el año pasado se aventaron en una moto. ¿Sí? ¿Usted? Al nene. Lo aventaron. Ajá. Pero no le pasó nada. Pues solo se le rajó un poquito en la frente. Pero gracias a Dios está bien de la mente. No le pasó nada. No le pasó nada. Solo el rajado que tuvo en la cabeza, en la frente. Gracias a Dios que no le pasó nada. Sí. Porque quiera que no, un niño le hace falta a uno. Como quien dice va que uno se siente vacío. Sí. Que ya solo con uno. Así como ella que tiene dos, usted queda con uno. Y ese vacío se queda. Y esperemos en Dios que no le pasó nada. Pues ese día yo me asusté. Dije yo, tal vez me iba a pasar otras cosas pues. Ajá. Pero gracias a Dios. Sí, Dios. La bendición. La bendición de Dios que me lo dejó sobre ella. Y gracias a Dios ahí está mi patojo. Y por eso que el miedo que tenemos pues. Que él ya me dijo pues. Ya no lo vas a dejar. No dejes que se vaya solito. Que se venga también. Porque nos quedó el miedo de ese día que nos aventaron en una moto. Pero fue eso que él me dijo. Ahí lo vas a ir a traerme. Y temprano también ahí te lo vas a ir. Lo vas a ir a llevar. A dejarlo. Ajá. A dejarlo. Y yo cuando sea la hora de la salida también lo tienes que ir a traerme. Pues a la hora tiene que estar ahí para que él no tenga peligro de nada. Sí. Yo pues le digo yo a él. Que al nene le digo. Cuando ya salgas y yo no estoy ahí esperarme le digo. No te vayas a venir solito. Le digo que. Dios me libre. Te voy a aventar otra bola. Por la seguridad dijo usted. Ajá. Pues eso está bueno doña. Bueno que siempre sea así usted va. Porque. Así como usted que es su madre de él va de sus niños. Pues él. Usted pues se siente mal que. Dios no lo quiera le pasa algo. Usted se. Ay Dios que no. Que no puede pasar va. Y por ese motivo es que usted. Pues ese día cuando le aventaron una moto pues. El año pasado. Le bajó la frente y hasta el. El ojo que se le puso así. Pero se le hinchó el ojo. Puro morado se le puso. ¿Cuántos años tenía él? Tenía. Seis años. Ah está. Pues todo quito. Y. Pero no lo internaron. Pues. Gracias a Dios no. La. Estábamos viviendo con una persona. Y la muchacha cuando vio eso. Ella lo recogió. Y ella se fue adelante con él. Pero no fue tan duro que se diga. Pues duro duro que se diga. No. Pero si. Le pasó así. Lo golpeó. Pues sí. Nos pegó un susto ya se. Ajá. Y pues la muchacha pues. Pasó adelante con él. Y. Cuando nosotros llegamos. Y. Ya le estaban haciendo la limpieza ya al niño ya. Oh. Y usted como se enteraron que él. Así es. Enfrente a nosotros nos pasó esto. Ah. Enfrente. Pues sí. Si. Una señora que estábamos fue. Ella tenía. Tiene su venta. Y él como. Le gustaba ayudar. A cargar sus fardos de agüita. De a dos. Sí. Él. Quería ganar sus enteros. Ajá. Y entonces. Eso estaba él esperando. Las agüitas. Donde. La moto pasó. Aventándolo. Ya sé. Ajá. Ajá. Pero gracias a Dios. Ahí está mi patrojo ahí. Ahorita la voy a ir a traer. Ahorita la voy a traer. Ahorita la voy a traer. A la escuela. Pero ahí sí. Bueno. Al menos yo no. Yo no sabía eso. De que. Pues yo. Yo. Ustedes que ya. Están viniendo aquí. Pues yo ni siquiera les decía. No les. No les comenté de eso. Sí fue. Sí fue. Pero no sabíamos nada. Hasta hoy nos estamos esperando. Sí. Y la verdad que es una noticia así. Guau. Impactante. Porque. Que lo hayan aventado al niño. Ay. Bueno. Al menos yo. Que tengo dos niños también. Rapidito. Porque. Doña Juana ya lloraba. Sí. Es que uno pues. Llora de tristeza. Que nunca le va a pasar nada. Sí. Es algo que. Es muy importante. Por el motivo. Que nos quedó el miedo a nosotros. Y. Por eso lo va a traer. Y lo va a dejar. Ajá. No pues que bueno eh. Doña Juana. Pero. Gracias a Dios. Pues su hijo. Está con vida. Verdad. Sí. Gracias a Dios. Pues le damos gracias a Dios. Pues que. Que tío nos dejó mi patojo. El más grandecito. Sí. 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 Bueno. Pues mi Juana dice que siempre con. Con cuidado entonces. Mientras. Yo digo que. Mientras yo me imagino que el niño. Cuando viene. Pues va a tener hambre. Y todo. Ajá. Y. Yo digo que. Mientras usted se va. Nosotros nos quedamos aquí. Preparándole algo. A usted. A sus dos niños. Verdad. Ajá. Para que el niño cuando venga. Guau. Ya está mi comida. Él va a comer. Y tranquilo. Verdad. Entonces ahorita. Voy a regresar. Y a traer. Mi patojo. Va. Siempre con cuidado. Peña Juana. Ah. Y usted. En ciclo. Sí. Ahí. Hay una bicicleta. En la cicla. Ajá. Aunque no puedo manejar moto. Ah. No puede. No. Pero esa que. Se la. Se la. Me lo emprestaron. Ah. Me lo emprestaron. Ah. Porque le queda lejos. Ajá. Me queda algo retirado. Y. Me lo emprestaron. La señora de ahí. Lo voy a decir. Que me. Que me emprestaba la bicicleta. Sí. Ajá. Bueno. Va. Está bien. Buena Juana. Siempre con cuidado. Aquí vamos a cocinar nosotros. Ah. Bueno. Buena Juana. La verdad que impactante. Nosotros no sabíamos eso. Obviamente. La lástima. Porque ya mero. De verdad. Ajá. Es duro uno. Para ser un niño. Pues. Porque. Imagínese. Tanto le costó. Criarlo así. De chiquito. Y para un rato o otro. Ya no va a estar con uno. Pues se siente triste. Sí. Bueno. Ahí vamos a continuar. Más rápido. Y ahí va. Oh wow. Qué rico. Lo primero es este. Porque como. Esto. Cuesta un poquito que se goza. Por eso que tuvimos. Primero las salchichas. Y ahí van los huevitos. Encima. Sí. Ahí vamos. Ya Juana ya no tardan. En venir también. Ah. Esto es lo más rápido que se puede hacer. Sí. Para. Para que los niños vengan a almorzar. porque quiera que no haya también ya se llegó la hora de almorzar y por ese motivo es que nosotros le estamos haciendo esta comida rica sabrosa y no hay nada en el mundo en veces uno cuando no hay frijol uno dice yo quiero frijol pero no hay dice entonces el frijolito también nos falta comida rica y sabrosa y nosotros no hemos terminado pero ya casi esto es lo más rapidito este es un rapidito bueno entonces ya mi ajuana ya viene mi ajuana? ya ya vine ah ahí esta el nene ven como estas nene? no olvides el nombre Wilson Wilson todo bien Wilson? calidad? si ah que bueno pasa Wilson pasa estas en tu casa pasa estas en tu casa ah esta viene el pequeño Wilson ve ahí vino con doña Juana ya que lo fue a traer y ustedes vieron hace ratito que ella estaba comentando que el nene tuvo un accidente pero eso ya fue hace años verdad? fue el año pasado fue el año pasado pero lo importante es que el nene este bien verdad? ya? no le iba a abrazar esos si son hermanitos vean si no es hermanitos entonces vamos a prepararle su comida que nosotros fuimos los que la trazamos ya que el nene ya vino y pues ustedes van a ver a continuación bueno ahorita le estamos echando los huevos hay hay ¡Eres guapo! ¡Eres guapo! ¡Eres guapo! ¡Eres guapo! ¡Ay! ¡No quiero se echar de aquí! ¡Porque no queres! ¡Porque no queres! ¡Porque no queres! ¡Ahí está o más! ¡Ahí está! ¡Otro! ¡Otro! Yo soy el último guapo, guapo! ¡No, no. ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya me creen! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡Cómo sabe chamoy! ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Calidad! ¡Ahí está! Bueno, entonces, yo creo que esto ya está. Lo vamos a sacar. Porque no se que va a hacer chamoy allá adelante. Bueno, la comida ya salió. La Marisela hizo la comida y yo voy a hacer el fresco. El turno mío. ¡Eso! ¡Eh! ¡Miren! ¡Miren! Yo bailando hago las cosas. ¡Ah! ¡Miren! 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 ¿Quieren hacer un fresco? Ustedes o llaman a chamoy para que les diga cómo preparan fresco. ¿Te lo echaste azúcar? ¿Ah? ¿Te lo echaste azúcar? No. No, yo ahorita lo iba a echar. ¡Ah! ¡Ah! No, por eso yo solo estaba explicando que primero va el azúcar, luego va esto. No, a echarle ahí vas. ¡Ah! No, a ver. ¿Cómo vas a creer vos? ¿Cómo vas a corregir a alguien que viene y a un chef profesional hace como varios años? ¡Señor Juana se ríen! Vamos a ver mis cálculos. ¿Cuánto crees que le vas a echar de azúcar? ¿Cuánto tanteas vos? No, porque... ¡Ah! 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 Creo que se no lleva mucho azúcar. Ya dijo mis sentimientos aquí. ¡Ah! 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 No, la verdad es que sí cuesta cocinar mucho. ¡Ah! ¡No! Tienes que ponerme pilas porque tienes que aprender a cocinar. Me dice que sos chef, ¿eh? Ah, pues sí. Sos chef. ¿Ahí está, eh? Ahorita moverlo. Muévelo, muévelo. ¿Esto está lavado ya? Pero lo voy a lavar otra vez. Ya me lo metí en sus cabezas, ¿eh? ¿Cómo va a creer? No, 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 no. ¡Ja, ja, ja! ¡Me dándole a todo el hielo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, entonces, ahí sí que gracias por hacernos. Esto es una pequeña parte que le estaba mostrando, ¿verdad? Así vino Nena a estudiar. Entonces, ahorita vamos a terminar este video. Pero en el otro vamos a empezar a servir. Toda la familia de Doña Juana va a comer. Y luego le vamos a mostrar cómo van Nena en sus estudios. Qué ha hecho. Porque muchos se preguntan, ¿verdad? ¿Cómo van los niños de Doña Juana? Este... ¿Cómo van en sus clases y todo? Sí, a mí me preguntaron. Igual dos suscriptores me preguntaron que aprecian mucho Doña Juana. Me dijeron, Mari, no sabes cómo van. ¿Y cómo va Doña Juana con su tortillería incluso? Sí, sí. Ah. Pues ahí vamos también a enfocarles ahí, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Entonces, con este video nos despedimos chicos. Así que gracias por vernos. Gracias por el apoyo que nos están brindando. Y espero que se diviertan igual que nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.